El bioma amazónico cuenta con 778 millones de hectáreas distribuidas en nueve países sudamericanos. Es la selva húmeda tropical más grande del mundo. Nuestra Amazonía está integrada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Baupés. La diversidad cultural de la Amazonía y la sabiduría ancestral de sus pueblos han sido fundamentales en la conservación de este ecosistema. En él habitan 64 pueblos indígenas y se hablan 53 lenguas originarias y se tiene noticia de 17 pueblos indígenas en situación de aislamiento o estado natural. Sus formas de relacionarse armoniosamente con el territorio han sido claves en la protección de la selva amazónica. Debido a las dinámicas de guerra que vivieron estos pueblos indígenas, se generaron afectaciones individuales y colectivas a sus derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario. Estas dinámicas produjeron impactos devastadores al territorio, la identidad cultural y al ejercicio del gobierno propio y las formas de espiritualidad. Cerca de 40 pueblos indígenas de la Amazonía se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural debido al desplazamiento forzado y las violencias que han vivido en el conflicto armado. Reconocer los impactos del conflicto armado y las luchas de los pueblos de la Amazonía es darle lugar a la reparación del territorio como víctima y la necesidad de un compromiso nacional para evitar la extinción de sus guardianes. La Macroamazonía y Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad inició esta ruta de reconocimientos indígenas con el propósito de escuchar los testimonios, recomendaciones y compromisos de las instituciones y veedores acompañantes en la comprensión colectiva de lo ocurrido a los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado y en este caso específico a los 64 pueblos indígenas de la Amazonía en el ejercicio de procurar las garantías para la no repetición. Este encuentro por la verdad indígena en la región de la Amazonía nos convocó bajo el título Voces de los Pueblos Indígenas Impactos del Conflicto Armado, Sus Resistencias y Contribuciones a la Sanación y Protección de la Amazonía con el propósito de hacer un llamado urgente al Estado, sus instituciones y a la sociedad colombiana en general para proteger y conservar como prioridad nacional a los pueblos indígenas que habitan esta región, muchos de ellos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural derivado de las violencias históricas y las dinámicas del conflicto armado interno. Este encuentro deja un mensaje que esclarecer la verdad y garantizar la no repetición es un deber ético político de toda Colombia, en especial de las instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El reto por supuesto es muy grande, pues estamos abordando causas históricas que son las que permiten que el conflicto persista y siga desconociendo y violentando los territorios indígenas, como el racismo estructural y las prácticas discriminatorias al igual que un modelo económico de desarrollo basado en el extractivismo. Tiene dos hijos víctimas del conflicto. Llegó la bonanza coquera. Eso se pobló de coquera y uno no se daba cuenta, le llevaba engañadamente, le llevaba un papatacito, pero la vuelta que ya era un reclutado. Y allá, pues lo mataron a mi hijo, pues no sé en qué juego, en un combate. A mi hija, la menor, pues resulta que yo lo llevara para Guavallara, allá lo adiestraron, bueno, le enseñaron cosas, lo embarazaron. Vino a dar a luz en Bogotá, no quiso ir para el monte más, a la fila, pero tenía un amante, un guerrillero. Él se dio cuenta de que ella quería venir para acá donde los padres. Entonces, por esa razón, pues no le quedó mal, sino que lo sacó a bailar y le pedimos y murió bien. Es donde yo empecé a venir acá, a Arica. Empezaron los helicópteros, miramos gente pasar corriendo, empezaron llorando, los que trabajaban coca, los que rancaban, los que cocinaban, todo. Eso fue en segundos. El ejército militar hizo lo que era Barranco. La verdad, eso fue muy trágico para nosotros. Los hechos que hemos vivido es que nos han atormentado, nos han humillado, nos han agregado física, verbal, psicológicamente, y han acabado con nuestra historia. Muchas personas nos han perdido sus vidas, porque hoy en día estamos aterrorizados de caminar por nuestras vidas, porque todo está minado. Uno es el despojo de las tierras, porque muchos no podemos volver a sembrar en el mismo pedazo que había, porque hay minas, los que daban a uno de zapo de la guerrilla, o la guerrilla de zapo del ejército. Fuera de amenazarnos, también obligaban a desplazar. Los otros hechos es que muchos de nuestros hijos se fueron con la guerrilla, y hasta el sol de hoy nos se han vuelto a ver. Y cuando llegaron los soldados, embarazaron a las hijas de nosotros, dejando niños sin padres. Nosotros no sabíamos qué es la guerra. Nosotros libremente andar en nuestro territorio. Nosotros no sabíamos quiénes son los grupos armados, ni sabíamos quién es el grupo, cuál es el grupo era, ni nada, nosotros éramos tranquilos. Y no sé por qué, en ese momento no sé por qué se puso tan intensa y tan pesada. La guerra le ha llevado mucho a los jóvenes en los pueblos indígenas a que vayan desapareciendo. Jóvenes o niños, porque a la edad menos le están reclutando. Es un joven, se van y se pierde la vida por algo que no tiene sentido. No sabe por qué se fue a meter y a cargar un arma. Y los padres cada uno le buscan. Queremos hablar con nuestros hijos. ¿Y quién sería la responsabilidad de eso? En este momento ya no hay tranquilidad. No puedo regresar al territorio como era antes. Cultural, físicamente, está perdiendo la cultura. La FARC, cuando la organización de la FARC, cuando comenzó a llegar, comenzaron a generar e infundieron miedo. Comenzaron ya a reclutar. En el 98 llegó la guerrilla a nuestro territorio. En el 2000, con los paramilitares. Tantos jóvenes ya lo asesinaron. Entonces, la vida es bonita sabiéndola vivir. Entonces, por esa razón, nos desplazamos hacia el lado del Ecuador. Nosotros, como jóvenes y niños, teníamos la libertad de andar. Pero ya cuando llegó el conflicto armado, no teníamos esa tranquilidad. Porque había ese temor que si salían, podían ser reclutados. Ahí fue donde comenzó. Las familias ya decidían desplazarse porque ya la guerrilla pues se adueñó del resguardo. Y ya para el 2003 hubo el asesinato de un gobernador, que fue Narciso Amión, por parte de la guerrilla. Y en el mismo año tuvimos dos asesinatos de los dos hermanos, Mohonboy, que fue por parte de los paramilitares. Y en el 2004, también fue asesinado el exgobernador Rafael Mohonboy. Ellos eran los que habían fundado el resguardo. No era fácil recuperar la muerte de ellos. La comunidad se afectó bastante. Para la no repetición de los hechos de un conflicto armado más de 50, 60 años en Colombia, es que se debe desarrollar donde empieza a narrarse la Constitución. El Estado colombiano es un Estado social de derechos. Pues por lo menos entonces que empiece a desarrollar lo que dice. Ojalá conversemos como hermanos. No tenemos por qué causar daño a nuestros hermanos. Eso sería mi recomendación. La única es que nosotros estamos dispuestos a conversar con ellos, dialogar también con ellos, sin armas. Como pueblos indígenas, nosotros no podemos estar involucrados en eso, porque cada quien, como pueblos indígenas, tenemos nuestro territorio, y esos territorios deben ser respetados. Porque el territorio es donde se perdura la cultura, todo lo que es la cosmovisión. Yo quiero que el pueblo Xiu sea reconocido conforme la voluntad del pueblo Xiu, tenga su gobierno propio y tenga su territorio propio. Y nosotros lo dijera que estamos en un determinio del pueblo. Yo quisiera con la FARC y con todas las instituciones, garante, que nos tengan en un lugar a no repetición, así como lo habla el decreto 4633. Nosotros tenemos la recomendación que sea serio y que sea la fecha establecida y que entreguen la ayuda humanitaria. que nos reconozca a toda la comunidad del pueblo Xiu en que sea reconocido por el Estado colombiano. Sí, pero entonces pues hagan justicia, entonces pues el Estado colombiano haga justicia y paz. Póngase las pilas, haga esa paz que anhelamos, que no haya más guerra. Anhelos de nosotros que no haya más, que haya la paz y la tranquilidad. La paz es dialogando, la paz nunca es con armas o con alcohol en la calle. La ley hace una parte muy fundamental para aclarecer los hechos. Vamos a saber por qué fueron asesinados nuestros líderes y ojalá que se esclarezca toda la verdad. Que se refleje a nivel nacional y a nivel internacional los casos que han vivido nuestros pueblos. Y nosotros estamos pues de acuerdo y estamos prestos para sentarnos y dialogar. Todos los hermanos indígenas de la Amazonía colombiana creo que tenemos mucho de que hablar. Lo más importante es que el mundo sepa lo que pasó con nuestra comunidad. Porque el conflicto armado dejó muchas secuelas a nuestra comunidad y como a nuestros hermanos indígenas. Y hasta que no haya una paz verdadera y una paz segura para nosotros, los pueblos indígenas, siempre seguiremos perdiendo líderes y lideresas. Coca, tabaco, la yuca dulce. Es una planta sagrada, una planta que nos ayuda a organizar nuestros pueblos, todo a vivir en armonía. Cuando nosotros ya nos sentíamos que nos íbamos a desaparecer, por decirlo que ya quedamos poquitos, los que habíamos resistido al auge de la coca seguíamos frente a nuestros territorios porque nosotros era, de los pensamientos de nuestros papás, era que nosotros no le debíamos a nadie y por qué debíamos correr de nuestros propios territorios. Nos acorralaron y no sabíamos qué hacer, pero la solución estaba ahí. Y se logró entonces a trabajar sobre planes de vida integrales, a empezar digamos a explicar y a mirar nuestro origen, de dónde venimos, por qué estamos acá, cuál es nuestra proyección, el objetivo, todo eso. Queremos vivir tranquilos, como éramos el pueblo que éramos antes, recuperar nuestros ancestros, nuestra espiritualidad, nuestras enseñanzas con los jóvenes, nuestros bailes, alegrías, eso seríamos nosotros como el pueblo. Nosotros hablando en nuestra lengua, comiendo nuestra cultura propia, para no perder la cultura de nuestros ancestrales. Los grandes sabedores que llamamos Pihoy, ellos nos enseñan para no perder la cultura, cómo es los rituales, cómo se danza, cómo se hace una casa en palma, cómo se hace una canova, cómo se hace una flecha, cómo se hacen todos. Yo tengo la cultura. Varias problemáticas tenemos nosotros en esta región. La contaminación, la colonización, la explotación forestal, la ganadería extensiva, la construcción de infraestructura, las enfermedades, la caza furtiva, la extracción petrolera, la violencia, las leyes y políticas de un gobierno que quiere extraer recursos en la Amazonía, la minería, tanto legal como ilegal, el narcotráfico, la construcción de represas, los monocultivos y el racismo que existe en contra de los pueblos indígenas en la Amazonía. El conflicto armado en los seis departamentos de la Amazonía colombiana ha sido mediante la presencia de la guerrilla de las FARC, del ELN, de paramilitares, de militares y de las BACRIM. Hemos sufrido los seis departamentos y los pueblos, 64 pueblos indígenas que habitamos acá, de homicidios sistemáticos y selectivos, de minas antipersona, de violación a niñas y a nuestras mujeres, de ultrajes a nuestros mayores, a nuestras abuelas, a la espiritualidad, de estigmatización y señalamiento de los líderes indígenas. Nos han tomado a las poblaciones indígenas como escudos humanos, el reclutamiento forzado de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hemos sido sobre el confinamiento, a las masacres, al genocidio de la población indígena, al desplazamiento forzado y al abandono de las tierras de nuestra región amazónica. Nosotros, como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, estamos diciendo que nosotros esperamos que se esclarezca la verdad. No queremos más impunidad. Que nos garanticen, sobre todo, la no repetición. Pero esa es una realidad que estamos viviendo nuevamente como pueblos indígenas amazónicos. Hay presencia actualmente, en este momento, de grupos armados, de los famosos Sinaloa, pero también de las guerrillas de las FARC que volvieron a los territorios indígenas, pero también de la CONTRO en el departamento del Putumayo, pero también de grupos armados que ahora están al servicio del narcotráfico. Nosotros queremos que se garantice, por parte del gobierno del presidente Iván Duque, los recursos administrativos, técnicos y financieros para que este proceso de no repetición, para que este trabajo que hace la SED, para que estos conflictos que hemos vivido los seis departamentos de la Amazonía colombiana pueda ser posibles. Los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición se deben leer de manera articulada con las garantías específicas presentadas en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. En estos se establece que los estados deben reconocer, respetar y proteger la integridad de los valores, prácticas e instituciones que hacen parte de la cosmovisión indígena y caracterizan su modo de vida y su relacionamiento comunitario y con el territorio. La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ha manifestado que una causa fundamental de la actual intensificación de las agresiones es la falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra y el hecho de no ofrecer a las comunidades indígenas una tenencia segura de la tierra, lo que a su vez redunda negativamente en su capacidad de defender con eficacia sus tierras, sus territorios. En el 2009, la Corte Constitucional, a través del auto 004, declaró que 34 pueblos indígenas del país, incluidos varios pueblos de la Amazonía colombiana, se encuentran en peligro de extinción física y cultural. Las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas el desplazamiento forzado individual y colectivo cometidas en el marco del conflicto armado, han tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas. Por otro lado, en el marco de la interpretación del Acuerdo de Paz, es importante tomar en cuenta las medidas de no represión. La Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ha reiterado que los estados deben adoptar medidas integrales de prevención y protección en relación a los pueblos indígenas, en las que se consideran los siguientes siete aspectos. Primero, la rendición de cuentas de los responsables de los ataques a los pueblos indígenas. Segundo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a la libre determinación y a la consulta previa. Tercero, propiciar un entorno seguro para que puedan defender sus derechos. Cuarto, adoptar programas de protección con medidas culturalmente apropiadas y concertadas con las autoridades de los pueblos. Quinto, fortalecer sus sistemas de gobierno propio. Sexto, incorporar los aprendizajes de las estrategias propias de protección que han implementado los pueblos. Y séptimo, fortalecer los sistemas de alerta temprana. Por ello, la oficina reitera que la supervivencia de los pueblos de la Amazonía depende de que el Estado siga avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, en la protección de sus territorios y en la garantía de todos los mecanismos de participación que fortalecen sus formas propias de gobierno. Los espacios de reconocimiento a las víctimas son espacios importantes porque allí las víctimas le dan a conocer a la sociedad sobre aquellas afectaciones y situaciones que ellas han tenido que padecer y padecen en el marco del conflicto armado. Así también como sus perspectivas y análisis sobre los asuntos que el país debe resolver para la superación del conflicto y también para buscar procesos de transición de la resolución de todas estas problemáticas asociadas al conflicto armado en sus territorios. Y por eso consideramos que como comisión estos espacios son muy importantes para la dignificación y el reconocimiento de las afectaciones a las víctimas en este conflicto armado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos fuerza amazónica Somos tierra y libertad Somos fuego y un corazón Somos aire de una nación Somos ríos Somos ríos de universidad Selva verde Armonía Somos universo ancestral Cosmonía espiritual Somos el pulmón Somos voz territorial Pueblos ancestrales Cantando verdades El caguar y la El caguar y la La comar Resguardando Somos Somos Canto ancestral Somos Colombia Somos guardianes de Pachamá Mamá Somos Somos Viente Hoguera de amor De la vida Y reconciliación Somos chacra que florecerá En pensamiento y creación Hoy 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 Una Unión Y Perdón Sabedores, taitas, pintando el camino ancestral Artesanos de la humanidad Somos convivencia, somos interculturalidad Somos el futuro de la paz Somos el futuro de la paz En el cierre de este programa, las y los invitamos a ver el programa completo del primer encuentro territorial de reconocimiento La verdad indígena de la Amazonía, voces de los pueblos indígenas Impactos del conflicto armado, sus resistencias y contribuciones a la sanación y protección de la Amazonía En nuestra página web, comisiondelaverdad.co Y en nuestro canal de YouTube con el título La verdad indígena de la Amazonía Y a seguirnos en las redes de la Comisión de la Verdad con el numeral La verdad indígena Gracias y hasta pronto